Bienvenidos, esto es En Cuatro Podcast, donde te ponemos en cuatro de miel. Hola, bienvenidos a este quinto episodio de la serie En Cuatro Podcast, un recorrido en el que exploraremos sucesos históricos y de terror con una dinámica de opinión y sarcasmo. Mi nombre es Ian y me acompañan en el micrófono Héctor, Oscar y Cristian. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el crimen del lago Bodó. La maldad está en vela en el lago Bodó, tintado en rojo de su sangre sus aguas. Lava la sangre de tus manos en el lago, justo antes de morir. Bodó, la playa del terror. Estas son algunas frases inspiradas en la historia que estamos por narrarte, escritas por el grupo finés Children of Bodó, que debido a su temática agresiva, tomó como inspiración el crimen en su nombre para hacer un poco más popular esta historia, la cual es relativamente poco conocida mundialmente. Los hechos sucedieron en Finlandia, a la orilla del lago Bodó, el cual se encuentra situado en la región de Usina, en el sur de Finlandia, cerca de Spó y de Helsinki, un 4 de junio de 1960 cuando un grupo de cuatro adolescentes fue brutalmente asesinado mientras disfrutaban de un retiro romántico, acampando en medio de la naturaleza y a la orilla del lago Bodó, precisamente en un tramo denominado Cabo de Abstergen. El grupo estaba compuesto de Nils Gustafsson, de 20 años, Cepo Antero Boisman, de 18 años, Anja Tuiliki Canistomaki, de 16 años, y Irmeri Björglund, de 16 años. A ver, ¿cuál es la mujer y cuál es el hombre? Este, Nils Gustafsson, hombre. No sé por lo de Gustafsson, que es hijo de Gustafsson. Hombre, ajá, hijo de Gustafsson. Cepo. Vean si sabrá a ellos. Cepo, Cepo, Cepo la chingada. Cepo la chingada. Cepo Antero Boisman, es el otro hombre. Anja Tuiliki Canistomaki, es la dama. Y, por supuesto, Irmeri Björglund, es la otra chica, ¿no? ¿Y de ellos había uno que se había casado o no? No, güey, tienen 20, 18, 16 y 16 años, entonces es poco caballo. Las mujeres son las de 16 años, ¿no? ¿Pero qué no venían de un retiro de una boda? No, güey. Fueron unos adolescentes. Se fueron de campamento al lago, güey. A darse amor. Ajá. Para hacer así un póker de parejas. Pero, güey, esos güeyes eran ya mayores. No, a ver, güey. Tiene 20, cabrón. Depende, güey, depende. Depende de qué. Hay países donde la mayoría es a los 21. Bueno, aquí ya son mayores y ya son menores. Pero no es México, güey. No es este Xochimilco. Es fin. Es el lago Bodo. Bueno. Los muchachos llegaron al lago... Se echó un par de su lago. Se echó un par de su lago. Se echó un par de su lago. Los muchachos llegaron al lago al mediodía. Y después de establecer su campamento, uno de ellos, Nils Gustafson, se dirigió a un kiosco de venta cercano para comprar víveres. Entendemos por kiosco de venta como un oxo. Saldo, éxito. El cual se encontraba relativamente cerca de su campamento, para posteriormente regresar al campamento con sus amigos. Los tres, según testimonios, permanecieron esperando al cuarto. Lo último que se supo sobre los chicos sucedió alrededor de las 19.30 horas, cuando los cuatro jóvenes aún se encontraban cerca de la tienda de campaña, ya que los pescadores del lago se encontraban retirándose de su jornada laboral. Información que suministraron como testimonio del crimen. A lo largo de la noche, no se supo ningún dato sobre los chicos o del itinerario de los sucesos. Hasta el día siguiente, cuando un casual padre de familia llamado Eric Johansson… Sí, porque es Johansson con dobles, entonces, hijo de Johansson. No, de Johansson. No, Johansson. Porque es Johans y aparte Son. Son. Las dos seses es el… No, ¿sí? De Johansson. No, es del inglés, güey. No. No, es del inglés, de Son. Pero esto no es inglés, güey. Por eso es lo que te estoy diciendo. No. Por eso, por eso… Del John Hansson. Del John Hansson. Del John Hansson. Son. Entonces, este… Este padre de familia llamado Eric Johansson y sus dos hijos se encontraban nadando felizmente en el lago, cuando encontraron un desastre a la orilla, con una tienda de acampar, arruinada y derrumbada. ¿Eso fue el siguiente día? Ajá. Ah, ok. Acamparon en la nochecita, hicieron todo su romance, y en la mañana esta familia estaba nadando en el lago. El delicioso. El delicioso. El frutidelicioso. Ajá. El sin respeto. El sabor sano, el rico. No, tú que sabes, tú que sabes. A lo mejor los mataron antes. El punto es que encontrar la tienda de acampar arruinada y derrumbada era lo menos importante, pues sobre una de las tiendas se encontraba Irmely, muerta con múltiples señas de apuñalamiento, y a un costado de la misma tienda se encontraba un joven inconsciente y gravemente herido. Ese chico era Nils Gustafson, y se trata del único sobreviviente de la masacre que sucedió durante aquella noche. El resto de su grupo acabó con múltiples apuñalamientos y señas de un ataque brutal. Al parecer, Anja y Cepo fueron atacados con un arma punzocortante mientras seguían dentro de la tienda, sin posibilidad de defenderse. Irmely fue brutalmente apuñalada en el cuello, cabeza y espalda. Tras eso, nadie sabía que había sucedido, pero había algunos sospechosos. Los pescadores. Tal vez. Yo los culpo. Igual y no consiguieron. Sí, querían filetear acá al humano. Querían pescar carnita. Sí, algo. Ahora les voy a nombrar un poco de los personajes que estaban como sospechosos en el crimen. El primero de ellos fue Valdemar Yerlström, encargado de la tienda Meloxo, donde los jóvenes compraron sus recursos. Era conocido como el hombre kiosco. ¿Y por qué ese güey? No mames, nada que ver eso. Ahorita vas a escuchar. Le robó un chocolate. Le robaron una coquita. No. Es algo que este güey haría, por una coca, eh. Para el año 1969, el mismo tipo se ahogó en el lago de Bodum, en estado de hebridad. Previamente, él confesó el asesinato de estos chicos a su vecino, justo antes de su muerte, diciendo, yo los maté. Sin embargo, tras su muerte, no se encontraron pruebas que comprobaran tal hecho. Según la investigación policiaca, Yerlström tenía una coartada para la noche de los asesinatos, que fue dada por su esposa. Entonces, ¿para qué digo que los habían matado? Está cagado, güey. Pues pudo haber sido amenazado, para empezar. No, o hizo librar a alguien que quería a ese güey. Ajá, exactamente. Ahorita van a escuchar eso, porque es algo que se va a repetir recurrentemente, y está curioso. El segundo personaje se llama Pauli Lohma, un fugitivo del departamento de policía cercano al incidente. La policía lo sorprendió poco después de los asesinatos y lo interrogaron. Se dieron cuenta de que tenía una coartada válida, según los informes. Estaba en Otaniemi, en el momento de los asesinatos. O sea, esta persona solo fue presunto... ¿Por qué era fugitivo? Porque se escapó de la ley en el periodo de tiempo donde sucedieron estas cosas, ¿no? No se sabe por qué lo habían agarrado. Eh, no. El tercero es Penti Soininien, de 15 años. Residía cerca del lugar de los asesinatos. La policía lo interrogó, sin embargo, su confesión no se dio. Con mucho peso. Soininien era un psicópata incomprendido. ¿El de 15 años? Sí. Especialmente bajo la influencia del alcohol y de las drogas. Tiene un largo historial criminal que incluye asaltos y robos. En 1969 se abrió. No, ese segundo estaba loco. Sí. Pero, güey... Eso no me quita con forma. Estoy curioso eso de psicópata incomprendido porque tomaba drogas y alcohol. Nada más es una etapa, ¿no? Sí, se llama adolescencia, ¿no? El tercero es Hans Hasman, el cual vivía a unos tres kilómetros del lago. Para el 6 de junio de 1960 llegó al hospital quirúrgico de Helsinki. El comportamiento de Asman. Asman. Hasta afuera me cayó el 20 de que es Asman, hombre trasero, güey. Pero también has dicho Hasman. No, es que es Hans Hasman. Hans Hasman. Hans Hasman. Por eso. Hasman. Has... Asman. No, pero ahora que... O sea, lo estoy leyendo y... O sea, no sé la pronunciación, güey. Dale hombre culo. Dale. Lo que dijo él, güey. Exacto. El hombre culo llegó con un comportamiento extraño en el hospital, güey. Que fue muy extraño porque sus ropas estaban cubiertas en sangre. Seguido de un comportamiento muy sospechoso y nervioso. Mintió cerca de su nombre. Güey, si yo me llamara hombre culo, yo también diría que no me llamara hombre culo, güey. Mintió parte en la forma en que se lesionó, fingió estar inconsciente y además se rapó. O sea, no me lo sé. Fue ese güey, ¿no? Estaba cerrando ciclos. También fue ese güey. Estaba cerrando ciclos, güey. Pues no sé, o sea... Güey, pero... Ese es más lógico, ese es más lógico. Sí está raro, pero... Pues quién sabe, ¿no? Ay, güey, llegas, te rapas y... O sea, pero ese güey, ¿dónde estaba? ¿El hombre culo? Ajá. Fue a dar en el periodo de tiempo que sucedió este... Los crímenes. Llegó al hospital. Con así manchas de sangre y todo el pedo. O sea, el día que pasó en la noche al otro día llegó... Ajá. Echó... Ajá, echó cagada al hospital. Eso fue así como de, güey, ¿cómo te hiciste este daño? Ajá. Exactamente confesó en su lecho de muerte los asesinatos. Al parecer disfrutaba de que se le reconociera como un asesino en serie. Por lo que oficialmente la policía creyó que la confesión era una mentira. Ajá. Ajá. Aquí ya tenemos el segundo güey que se... Que se... Que se inculpó. Que se inculpó. Bien cool, güey. El ex detective inspector Mati Paloaro también sospecha que Asman fue el responsable de otros cinco asesinatos no resueltos en el país de Finlandia. Como el asesinato de Kiliki Saari en Isoyoki y el asesinato doble de Tulihahati en Avesi. No sé que no me están peores, güey. No lo sé, güey. Yo ni siquiera sé si lo estoy pronunciando, güey. Los japoneses que van a sacar el sujeto. Tiempo después, la investigación determinaría que el umbral de muerte de los jóvenes se encontraba entre las tres y las seis de la mañana. Todos fueron apuñalados, ya sea en la cabeza o en el cuello. Verga. Anja Tuiliki fue una de las chicas que fue apuñalada dentro de la tienda y cuenta con once apuñalamientos. Güey. Oye, imagínate que tú estás dentro de tu tienda de campaña echando pasión, güey. Y de repente te la... Estás apuñalando y luego... Estás apuñalando, güey. Y llegan a apuñalarte. Te apuñalan sin permiso, güey. No, o sea, no es como... Le voy a dar permiso, güey, no más. Pero, güey, qué culero. O sea, ni siquiera... Imagínate la desesperación de estar así como embolsado y... Sí, güey. Ya no te puedes salir. Te... te... Ni saber qué está pasando. Con una igual así bien dada, una apuñalada, pues ya te los echaste, pero ya once. Once, sí, ya es... Ay, güey, te clavas ahí. Te clavas. Sí, güey. La primera es la que cuesta. Ya lo maté. Ya lo maté. Ya fácil las que vengan, ¿no? Bueno. Hay que tener cuidado con Oscar. Así es. El cuarto miembro del grupo, el único sobreviviente, Nils, presentaba amnesia. Producto de las contusiones. ¿Y lo que fue ese, güey? Había recibido algunas puñaladas, tenía la mandíbula rota, una contusión en el cerebro, y algunos huesos destrozados, por lo que no pudo brindar mucha información. ¿Ese, güey, es el más grande? Sí, es el de 20 años. Aquí está curioso, güey, porque, ok, es sospechoso porque fue el único que sobrevivió y por ser el mayor, güey. Pero, güey, ¿en verdad era tan necesario automadrearse tanto para...? Sí, güey, lo puedes hacer como una coartada o un pretexto de decir, pues a mí también me atacaron. O puede que se hayan defendido y le hayan hecho eso también. A lo mejor sí fue el hombre culo. A lo mejor fue el hombre culo. Yo digo que fue este güey. Lo canalizaron, a Nils, a un centro especializado en hipnosis, en el cual después de un largo trabajo finalmente pudo dar la descripción de la cara del presunto asesino, que dio lugar a un retrato hablado. Este retrato, pues prácticamente no sirvió de nada porque no coincidía con ninguno de los sospechosos. En marzo del 2004, prácticamente 44 años después del acontecimiento, Nils Gustafson. ¿Y para qué, güey? O sea, sí hay un chingo de casos que los resuelven. Sí, 20 años después. Hay un caso, güey, en San Francisco de un güey. De... El Golden State. Creo que sí lo vi hace. No sé cuáles, creo que son como 40 años. Ese güey ya confesó, güey, y o sea, los dejan así. Se llaman cold case, que ya son casos que ya no encuentran más evidencia, y los cierran, güey. Oye, aparte hay muchos... No estás considerando que, por ejemplo, hace 44 años no existía la misma tecnología que hoy, ¿no? Sí, lo de las güey ya, sí, todos los perfiles. En marzo del 2004, prácticamente 44 años después del acontecimiento del agobodo, Nils Gustafson, fue arrestado por la policía con la sospecha de que él había sido el asesino. 44 años después, güey, ya parecen policías mexas, güey. Sí, güey. 40 tenía, sí. Ya tenía 60 años. Ya tenía 60 años. Bueno, 64 años. Ya tenía 60 años. Ajá. Este, en el 2005, en la Agencia Nacional Finesa de Investigación, que escurispolisi. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! De acuerdo con la declaración oficial, Nils Gustafson, el único sobreviviente, habría tenido un ataque de celos hacia una de las adolescentes, Irmeli Bjorklund. Güey, los celos son cabrones. Pero, bueno. Pero, pinche tóxico, güey. No, mames. Cabrón. No, pendejo, pero o sea... Ya cuántos mataste. Ve a gente así, tóxica, enferma, y hace todo por celos. Aquí está su novia, cuidado. Ya cuántos mataste. No, mames. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Te está amenazando. Oscar. Hashtag me too. Hashtag me too. Güey, a mí se me hace de lo más lógico porque, o sea, dijiste que era entre las 3 y 6 de la mañana. Ajá. En una tienda, güey. Es la hora del diablo. En un bosque. Deja de eso. A esa hora, si alguien se mete a tu tienda, no vas a ver su cara y vas a decir, a ese güey era así y así. Si estás medio palo, güey. Se supone que ya estás dormido. O estás dormido. O en medio palo. Entonces, yo lo veo como... Güey, pero en un pinche campamento no te dormes a las 3 de la mañana. Te duermes en tus... Con tus cuates te duermes a las 5 o 6. Ahí lo dice el güey que siempre se va temprano. Sí, güey. No, güey. Pero estás en un campamento, en un campamento te sales, tu fogatita. Ya se pasó toda hora de dormir, güey. O sea, también había posibilidades, ¿eh? No sé. A mí me parece lógico, güey. Pero ahorita yo tengo una teoría más loca, güey. A ver. Fue el culo, ¿no? Fue el hombre culo. Fue el señor culo. Fue el señor culo. Era pareja del señor culo y lo perpetraron. Pues, sí, sí, este güey fue el... El coño, ah, Nils. Nils. Fue por un culo que lo oí. Fue por un culo, güey. Fue por el hombre culo. El señor cara de culo. Bueno, así los de cuca, la vendaban las señales. Ya, ya, ya. Estás diciendo mamada. ¡Golito, cabrón! Era de culo. Bueno, ya. Eh... Habría tenido un ataque de celos hacia una de las adolescentes. ¿Quién hubiera sido su novia en aquella época? Y con la que llevaría poco tiempo. Curioso porque ese güey tenía 20 años y ella 16. Yermeli fue acuchillada múltiples veces, mientras que los otros dos adolescentes fueran asesinados, con menos violencia, entre comillas. Ahí está, güey, ahí está. Puede, puede ser. Que son los que estaban dentro de la tienda, güey. Entonces, si eran pareja, a lo mejor esos güeyes dijeron, ustedes echan palo dentro de la tienda, nosotros echamos palo fuera, güey. O sea, ¿solo llevaban una tienda? Ajá, en teoría solo era una tienda, güey. Pincho chatón. Pincho chatón que querían hacer, güey, ¿no? O sea, es lo que tiene más sentido que a su novia, es la que... Y afuera, la madreó. La madreó. Y a sus güeyes, digamos que para que no haya testigos. Sí, no hay testigos, te los chingas. Pero también está curioso, es como, güey, obviamente, no pudo haber atacado a todos al mismo tiempo, alguien se tuvo que ver. Güey, alguien tuvo que gritar, mamón. Güey, si acuchillas a alguien así en la cabeza, en la espalda y en el torso, güey, grita. O a lo mejor se apotó, se durmieron. Güey, pero vieron la cabeza. Si lo acuchillas en el cuello ya no gritan, güey. Pero estamos considerando una cosa. No, mami, pero estos güeyes probablemente ingerían drogas, güey. A lo mejor estaban súper dopados y por eso no se despertaron. Qué pendejos. Estaban así, hasta la madre de alcohol. No se droguen. O hasta la madre de drogas. Puede ser. El punto es que se dice que Nils, como otros sospechosos, le confesó a un oficial que él había perpetrado el crimen. Y con esto tenemos un tercer cabrón que se echó la culpa. Pues es el que más le creo, güey. Sí, yo también. Ese pendejo a quien quiere defender de esos dos. O con el señor culo. O el señor culo. Voy con ese güey o el señor culo. Pero el señor culo y ese güey no tienen nada que ver. Aparte, dato curioso del señor culo es que era alemán y se cambió el nombre para que no lo asociaran con el régimen nazi. ¿Qué año fue esto? ¿69? Eso fue en el sesenta y algo. En sesenta y... No sé si en el... En los sesentas. En los sesentas. En los sesentas. Entonces, sí, más o menos cuadra... Sí. No, güey. Pero ese güey traía otro desmadre. El señor culo traía otro pedo. ¿Otro culo? El señor culo tenía un pedo. ¿No? Traía otras cosas. Ese güey no fue. Bueno. En el culo. Traía otras cosas en el culo. La parte acusadora demandaba cadena perpetua contra Niels Gustafsson. Cadena perpetua ya a los sesenta y cuatro años es como... No, güey. Bueno. Es hotel gratis y comida gratis. Sí, güey. Sí, güey. Y sobre todo en un país como Finlandia que es primer mundo. El primer, primer mundo. Es un pinche castle, güey. Es como... Ajá. Es como ir al este... Holiday Inn o algo así, güey. Sí. La defensa sostuvo la idea de que los asesinatos fueron realizados por uno o más terceros. Y que con las lesiones que sufrió el imputado, le habría resultado imposible haber asesinado a los otros muchachos. El siete de octubre del dos mil cinco, Gustafsson fue liberado de todos los cargos. Ya que Gustafsson fue encontrado libre de culpa de los asesinatos. El estado de Finlandia debió de pagarle cuarenta y cuatro mil novecientos euros por los daños psicológicos a causa del largo tiempo de detención. O sea, tú debes leer el dinero. Sí, güey. O sea, se echa la culpa. Dicen... No, no, no. No fuiste tú. Es que dicen que... Pero es que, güey... Se echó la culpa y luego... Pero nunca testificó ante el juez como me declaro culpable. Ah. Entonces, si no lo declaras ante un juez, pues es como... Ese güey me dijo, pero no, no le dije nada. Ajá. El punto es que, aunque hubo múltiples sospechosos, nunca se encontraron pruebas lo suficientemente triacientes como para inculparles de estos espeluznantes asesinatos. Nunca se encontró ni el objeto u objetos que el desconocido asesinó para masacrar a los jóvenes. Ajá. Ajá. Lo hiciste bien del profesor, güey. Ajá. Ajá. Güey. Seguro que ha entrado. Apunte. No encontraron el arma. No. Seguramente en un lago puedes encontrar algo, güey, más sencillo. Se ocurre. Se lo lleva, pero... Estamos hablando que es un lago medianamente grande, ¿no? Pero, güey. A los sesentas, ¿quién se va a estar metiendo ahí tanto tiempo a...? Güey, sí. O sea, sí hay equipo de búsqueda. O sea... Pero no, no tanto, güey. A lo que yo me refiero es que está muy grande el lago. El señor de... No, güey, aquí, aquí un factor importante es que la policía, este, Finesa, no llevó bien el procedimiento. Ajá. Ajá. Entonces dice que... Que muchos policías se metieron a la escena del crimen, que después invitaron al ejército Fines, y entonces... Alteraron la escena del crimen. Alteraron la escena del crimen. Sí, porque alguien te iba a preguntar, si dices que pudo haber una tercera persona, algo, tenía que haber huellas, no creo que estén en concreto o algo así. Sí, güey, tenía que haber alguna huella, ¿no? Y si ya metieron más gente, pues obviamente ya iba. Entonces es por eso que... Que no... Que no dieron con... Con un, este, culpable de forma particular, güey. Mi teoría, después de todo lo que estuve leyendo, es que no fue un culpable. Fueron todos los previamente mencionados, güey. Todos. Yo me imagino que fue como una especie de culto. Pero si dijiste que había unos que tenían una coartada que no estaban ahí, ¿cómo, güey? ¿Cómo lo hicieron? Güey, si tienes un grupo, un culto, que se dedica a matar personas, ¿qué es lo más lógico? No, yo soy culpable, no, yo soy culpable, no, yo lo hice, no, yo lo hice. Pues sí. De esta manera, así como que... Que ya no... Sí, entorpecen, entorpecen la investigación. Entorpecen porque vas quitando el foco de una sola persona, güey. Pero no hay una relación entre ellos, güey. Nils Gustafsson fue a la tienda antes de... Cuando estaba... Ese güey fue con el hombre Oxxo. Ajá. Y el culo... Y el culo, pues es nazi, güey. Entonces, yo digo... Tú piensas que son nazis. Yo digo que eran extremistas y que... Pero, ¿qué le puedes hacer a un violento, güey, que es más güero que la chingada? Pero, güey, hay mucha banda loca. Ah, eso sí. O sea, este güey era mayor. Y yo me imagino que entre varios, mataron a todas las personas. Puede ser que sea entre varios, pero no estoy... A lo mejor con el señor Fiosco y Nilsen. ¿Cómo se llamaba? ¿Nilsen? Ay, pero, güey, llegas con el señor Fiosco. ¿Qué pedo? Los voy a matar. Ojalá. No, pero a lo mejor se conocían y nunca pudieron... Este... Ahora, si ves las fotos de Nils... La neta... La neta Nils se ve así como... Asociarlos, güey. Nils, ¿qué? Tranquilo, güey. No, no. Mira, sí, búscale. Nils, tranquilo. Nils, tranquilo, güey. Nils, tranquilo. No sé. ¿Nils gustas? Digamos, en ese tiempo hubiera sido más complicado conocer del culto del que puedes estar hablando. Pero ya después de tanto tiempo y 2005 ya es muy difícil que un culto... Aparte de los cultos lo que hacen... Güey, pero en un culto... Se tienen que dar a conocer, güey. Pero tal vez si... O sea, si quieres entrar vas a matar a tal güey o debes de hacer tal mamada. Eso sí. Y pues tal vez nada más sea por eso. También es muy probable lo de la escena de los celos. Yo lo veo más viable... Pero... Lo del culto sí no lo veo imposible. Porque te digo, hubiera salido un culto de algo... A fuerza, güey. No se menciona en ningún lado que haya un culto. Hubiera salido una gallina deshuesada, ¿no? Nada, nada, nada. ¿Tú qué opinas, Cristian? ¿Cuál es tu teoría del crimen? Pues no sé. Hay muchos sospechosos. Ah, sí, este güey como policía judicial. Pues no sé, pues no sé. Por eso, güey. Güey, güey. Ayúdenme a ayudarlo. No sé, joven. Ayúdenme a ayudarlo. Sí se ve loco el Nils, ¿eh? Nah, no. Sí, güey. Nah, yo no confiaré en ese cabrón. ¿Por qué no? Es... No sé, depende mucho de las pruebas que hayan encontrado. Velo, güey. Ese güey se parece a Elon Musk, ¿no? El de Tesla. Ese loquito, güey. Nah. Nah mames, vuelo aquí, güey. En el brazo, güey. Nah mames. Ponle lentes, güey. Ponle lentes, güey. Ponle lentes, güey. Ponle lentes, güey. Uso lentes. Así de, ya no mato, sí mato. Sí mato. Pero no te pareces a ese güey. No, pues no. No, o sea, se refiere a que si le pones lentes es un pinche nerdazo, güey. Exacto. O sea, no se ve... Obviamente hay muchos güeyes que tú los ves y se ven tranquilos y luego te enteras. Eso sí es cierto. Que están pinches enfermos. Como el vato, el asesino de la boca nueve, güey. Ah, yo hubiera visto un episodio de Samara. Sí, güey. ¿Cuál? El vato del asesino de la vocacional nueve, que era un pinche nerdazo, güey. Era un pinche dios en física y mató a su novia, güey. Nah mames. ¿Por celos igual? No, güey. Güey, yo este... Tuve una compañera que era amiga de él, güey, en la universidad. Ah, mami. Y me dijo, yo lo conocí y te aseguro que ese güey no fue el que la mató, güey. Eso me dijo ella, güey. Nah, güey. Yo conozco... Yo conozco una chava que lo conoció. Ya... Yo, yo... Yo conocí a su papá, güey. Era mi primo. Era mi primo. Era mi primo, Alejandro. Ja, 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 ja. No, yo sí conocí a esta chava y sí nos platicó la historia, que sí lo conoció. ¿Conociste a la chava que descuartizó? No, no, no. Que lo conocía. Cristiano, este es de mentiroso, por favor. Que lo conocía, pendejo. Pinche brujo. No, es bien conocida. ¿Qué le hicieron a ese güey? ¿Ese ya? Sí, Sanparista la conocía. ¿Sanparista? ¿Sanparista? ¿Te acuerdas cuando... Bueno, vamos a divagar un poquito, pero hubo un paro en nuestra institución, que es el Poli. Y hay una chica muy... Muy guapa. Que era la que hablaba en las conferencias, que le decían Sanparista. Ajá. Entonces, este güey dice que era... Ella era de Boca 9 y conoció a este vato. Y más o menos, bueno, lo que ella contó en la historia es que este vato era muy bueno en física, iba a ir a los interpolitecnicos de física, lo quitaron de ahí, y aparte de su novia le hacía como bullying, güey. Le decía que no, quería dejar a esa madre, que esa madre no servía para nada, y que ese güey en un arrebato de enojo la mató. Güey, yo escuché... Bueno, esto ya es otro pinche tema, pero está bueno. Pero yo escuché que este güey se iba a ir de intercambio. Chécate cómo cambian las versiones del pinche chisme, güey. Las versiones del güey. Que este güey se iba a ir de intercambio, y que su novia le dijo, no, güey, tú cómo te vas a ir de intercambio, si eres un pinche jodido y pendejo. Algo parecido, le hacía bullying. Y lo castraba y lo castraba hasta que ese güey se sacó de quicio y pues la descuartizó, güey. Sí, güey. Bueno, la mató y la descuartizó para tratar de disimular el crimen, ¿no? Pues... Sí, se parecen las versiones... Verga, qué loco. Pero pues es... Así que chisme del chisme del chisme. No fue muy conocido, pero sí estuvo sonando. Ahora tú di, no, 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 yo escuché una versión... No, yo no tenía idea. Donde ella se burlaba de que usaba lentes. No le hagan bullying a sus novios nerdos. Güey, tú no es excusa para matar, güey. A veces sí. Pero bueno, esta es la historia de Lago Bodón. Como dato curioso, la banda de la introducción ya está disuelta. Y espero que les haya gustado. Tienen buenas canciones. Escuchen, nos hacen oportunidades. Sí, sobre todo la de este... Odiame. Hay una regla que se llama Odiame. Está bien chida. O hay una que se llama Needle 24 7. Que habla de las personas que te están chinga y chinga todo el día. Y luego las descuartizas. Y luego las descuartizas. Exactamente. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Bye. Agén. rayle, lo chinga. Bye proud. Bye. Gracias.